Muy buenos días queridos espectadores, como ustedes saben Scar Hill siempre trata de estar con su cámara en el lugar adecuado el día y la hora indicada, pues hoy no es la excepción, tenemos un plato fuerte Estamos hablando del grupo Los Ilegales, que vienen con una nueva propuesta a sus fieles seguidores Con nosotros tenemos a todo el grupo, a su líder Vladimir Dotel, a David Díaz y a Junior Pimentel Entonces vamos a empezar Vladimir preguntándote que qué sucedió con Los Ilegales Que después de sus últimas producciones, lamentablemente no había podido llegar al que tenía anteriormente Como sabíamos que ustedes habían sido ganadores de premios tan importantes internacionales como es Premios Lo Nuestro, Lo Grammy, fue que ustedes se acomodaron un poquito, estuvieron en el letargo O simple y sencillamente hubo problema de promoción Bueno, en realidad un saludo, Narda, a toda la gente que te está chequeando ahorita Ilegales por acá, visitando, ya tú sabes, Puerto Plata Tenemos un tiempo que nos vinimos por acá Ilegales siempre ha seguido su carrera, aunque se ha adecuado un poco acá en la República Pero sí hemos logrado tener muchísimo éxito con las canciones anteriores El último disco que tiramos se llama La República Y ahí sacamos un sencillo muy fuerte que se llama Ya No Estoy Pa' Eso, o La Vida Loca Sacamos Mi Haces Daño también, que ha sido una canción muy importante Hemos estado de gira, gracias a Dios, por Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Francia Venezuela vamos cada rato, Colombia, Miami Estuvimos también Estados Unidos por Houston O sea, hemos estado dando vueltas por Chicago La próxima semana vamos para Paraguay Ya tenemos listo el nuevo sencillo que se llama Haciéndome el Loco Del disco Celebration, porque estamos celebrando 16 años ahorita Y bueno, venimos durísimos ahora para verano, de vuelta para acá Pues vamos a hablar de los nuevos integrantes, lo que es para el Puerto Plata Porque no los conocíamos Bueno, yo soy David, integrante del grupo Ilegales Ya apenas tengo dos años y medio Y Puerto Plata por segunda vez Vine el otro año, que fue este mismo show Y venimos en este para dar la misma candela Y del pueblo que soy, soy de San José de Ocoa San José de Ocoa, o sea, otro dominicano Entonces vamos a hablar con el tercer integrante Dino el tiempo que tiene ya en la agrupación Y si eres dominicano Bueno, señor, de todo, buenas noches Sí, soy dominicano, 100% de Poracepa Tengo un tiempecito ya en Ilegales Y nada, compartiendo, soy de la capital, Siri De la ciudad y nada, estamos aquí para dar lo mejor Como siempre Ilegales se ha caracterizado Qué bueno, ahora yo quisiera preguntar Porque yo sé que ustedes vean allá toda la energía Todo lo que es ese carisma Entonces, ¿qué ustedes esperan de retorno del público De Puerto Plata en esta noche? Bueno, Puerto Plata siempre ha recibido Ilegales Un cariño muy especial, te diría Lo que tú vas a ver esta noche Es lo que es un recuento de los éxitos de Ilegales O sea, vamos a hacer un show ahí nada más de éxito Puede ser que tiramos una canción nueva Que ahora que vamos a promocionar ahorita Que se llama O sea, haciéndome loco Y bueno, yo espero que la gente responda chévere Yo quiero saber ¿En qué circunstancias Vladimir se hace el loco? En todas, yo me estoy haciendo el loco ahora hablando contigo ¿Por qué? ¿Y por qué? No, porque mientras yo estoy hablando contigo Estoy también pensando en lo que vamos a hacer ahorita Ya me dicen que como en 10 minutos estamos en tarima Entonces, es una especie, tú sabes De uno botar un poco tensión ¿Y tú? ¿En qué momento te haces el loco, David? ¿En qué momento me hago el loco? ¿En qué circunstancias tú prefieres hacerte el loco Para botar el estrés O salir de un momento mal? Es mi trabajo, me hago el loco Si hago algo mal, me hago el loco Como que... No, no En tarima yo soy un cuero Como se dice No, hay que hacerse el loco Con tantas mujeres bellas Como siempre vemos Entonces, bueno, nosotros hacernos lo loco a veces Para no caer en mucha... Me diga que tú eres de los hombres infieles Yo te digo que no hacemos loco Porque si nos llevamos de eso Ya tú sabes Gracias a todas Pues muy bien Ahora yo quisiera saber ¿Qué tiene de nuevo esta producción? ¿Qué piensa Vladimir Dottel? Que lo va a llevar al sitial que antes tenía ¿Qué de nuevo tiene? ¿Fusión? ¿Alguna sorpresita? Bueno, como te decía Seguimos las fusiones Merengue electrónico Está pasando algo bien chévere Con la música dominicana ahora Lo que es la bachata y el merengue fusionado Es lo que está pasando internacionalmente Ilegal es uno de los pioneros En este género Creo que vamos a ocupar el primer lugar En todos los sitios De hecho comenzamos con esta canción Ya hace una semana Estamos sonando muy fuerte en Venezuela Entramos ya en Estados Unidos Aquí comenzamos a sonar con ella O sea, yo creo que sigue ilegales para rato Muy bien Yo tengo una gran inquietud Y es que cuando salieron los ilegales Al principio Uno lo veía Ustedes se vendían como una unidad Como un grupo más compacto Más integral Ahora yo me inclino más A ver los ilegales Pidiéndole excusas a los nuevos integrantes Como Vladimir Dottel y los ilegales ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, en realidad La unidad sigue Y sigue siempre heavy O sea, como hermanito Lo que pasa es que La gente ya por los años que yo tengo en el grupo Tú sabes que el grupo ha pasado por un proceso De evolución Ha cambiado mucho integrantes Y yo siempre estuve aquí La gente siempre me ve a mí como Tú sabes Como soy el fundador del grupo Siempre me ve a mí así Pero aquí nosotros Por ejemplo Cuando tú ves el show ahorita en Tarima Tú lo que vas a ver es un grupo O sea, ilegales es un concepto Es una banda O sea, mi músico Es igual que yo Que el chino Que el chino Tú me entiendes O sea, aquí no hay estrellato Claro La responsabilidad siempre la tengo yo Como productor Como compositor Y como intérprete de todas las canciones Pero esto es un concepto Que tú te vas a dar cuenta Que los músicos Son interactivamente con el público ¿Ustedes siempre fueron fans? Claro que sí Desde pequeños ¿Y cómo lograron llegar al grupo? ¿Ustedes fueron un casting o algo así? Eso fue por vía de amistad De familia Porque antes estaba Lo que era Lenin Que estaba en Ocoa Que él vivía en Ocoa Es ex integrante de Ilegales Y ahora es compositor Por vía de él Él es de Ocoa Y yo también O sea, ven pa' acá Somos hermanos Lo mismo El mismo Lenin Fue el que me introdujo Me recomendó Voy a hablar Y de ahí se salmó todo O sea, que estamos en familia Ahora yo quisiera saber Antes de usted salir a Tarima ¿Ustedes hacen algún tipo de ritual? No sé casi ahora ¿Verdad que sí? O sea, vamos a tener un tiempocito Para hacer Ok Sí, porque mira Por ejemplo Tenemos calentamiento Aparte del calentamiento Le ponemos nuestro trabajo A Dios Para que nos apoye ¿Tú me entiendes? Y bueno Tenemos nuestro espacio Por eso tú nos ves un poco nervioso Porque cuando vamos a subir un show De hecho Tú sabes No, yo le pregunto Porque si ustedes necesitan ayuda Aquí el mantra de yoga Yo lo puedo ayudar Y hacer el ritual con ustedes Para que salgan Con las mejores vibras Ya para terminar Para terminar esta entrevista Porque sé que ya Necesitan salir Para entregarle Todo lo mejor A ese público La pregunta que yo tengo Ahora para ustedes Vladimir La gira que ustedes tienen ¿Cuántos países va a comer? Toda América Latina Gracias a Dios Como te decíamos Si con la República Visitamos Bueno De Sudamérica El único país Que se nos quedó Fue Argentina Imagínate con este Que esto viene durísimo Celebration 16 años O sea Celebrar con ilegales Lo que crecieron Los fans que crecieron Lo que se hicieron Viejos Los nuevos Vamos Esta gira Vamos a llevar A Japón A todos los sitios Y nos viene de sorpresa Un dúo Por ejemplo Con Nacho Con Nacho Con Nacho y Chino Chino y Nacho Estamos trabajando Para el disco nuevo Ya como productor ¿Tú me entiendes? Y yo creo que de ahí También va a seguir Una colaboración Con ellos En esta producción No hay colaboración Con ningún grupo Ni con ningún artista Ilegales Se está celebrando Sus 16 años Solito Bueno Pero ya Vamos a terminar Muchísimas gracias De verdad Por esta entrevista Por este tiempo Y ahora quiero Que ustedes se despidan Dándole un saludito A todo el público De Scargill Bueno mi gente Nosotros somos grupos Ilegales Estamos aquí Metiendo mano Arrollando Desde la playa dorada Right